También el reporte desde el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas en el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Walter Flores. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo. Pedista para este martes 10 y es que justamente las condiciones. Les hablo precisamente de las acumuladas de humedad que tuvimos el día de ayer. Lluvias importantes principalmente en la costa del territorio nacional, en la zona centro y el occidente. Los mayores acumulados con hasta 60 milímetros en algunos puntos. Para este día siempre continuamos con la influencia de sistemas importantes sobre la región centroamericana. Vemos la tormenta tropical Eta que aún se encuentra en la cercanía de Yucatán y afectando principalmente la zona de Cuba. Este sistema mantiene la zona de convergencia intertropical y es por ello que aún amanecimos con cielos bastante nublados y algunas lluvias de débil intensidad. Principalmente frente a las costas del occidente del territorio nacional. Igualmente mantenemos temperaturas bastante frescas para este día. Un ambiente bastante fresco con temperaturas mínimas rondando los 16 en algunos puntos de zonas altas del territorio nacional. 18, 20 grados del centro hacia el occidente. Inclusive la zona oriental con máximas que pueden alcanzar hasta los 20, 23 grados precisamente. Y en horas de la tarde un ambiente más cálido con temperaturas que estarían alcanzando los 28, 30 grados del centro hacia el occidente. Y la zona oriental con máximas de hasta 30, 31 grados. Estas condiciones se mantienen precisamente para este día y las probabilidades de lluvia durante este periodo se ven más arraigadas justamente de la franja costera de la zona centro hacia el occidente del territorio nacional. Y algunas zonas montañosas del territorio. Y esto es la probabilidad de lluvia para este día. Igualmente tenemos sistemas importantes en el área. Les contaba de la tormenta tropical Eta que se encuentra en ese sector. La zona de convergencia intertropical frente a nuestras costas que mantiene la probabilidad de lluvia durante este periodo. También estamos vigilando de cerca una onda tropical. Esta onda tropical tiene probabilidad de desarrollo para los próximos días. Y es que precisamente para los próximos cinco días tiene una trayectoria a moverse sobre el Caribe interior que podría afectar la región centroamericana en los próximos días. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Gracias.